... Muy bien, nos metemos ya en el segundo bloque de Diario 35. Aquí en el Sonda TV tenemos invitados, les decíamos, lo anticipamos en el primer bloque. Está con nosotros Marcelo Vargas, que es el delegado de CAME, aquí en la provincia de San Juan. Está inserto dentro de lo que es la Federación de San Juan. La Federación Económica de San Juan. ¿Cómo está Marcelo? Buenos días, bienvenido. Buenos días Omar, buen día, ¿cómo anda? Bueno, ¿cómo anda todo? Usted trabaja con el tema comercial. Está involucrado con el Centro Comercial de Rauschen, con el de Capital, con la Federación y ahora también con CAME, Marcelo. Claro, cada centro comercial se afilia a la Federación o a la Cámara de San Juan. Donde elige una entidad de segundo grado. La Federación aglutina Centro Comercial. Y de ahí se afilian a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que es CAME. CAME, claro. Y estamos todos, son distintos. O sea, Cámara de Base sería Rauschen, mi cámara. La Federación es la Cámara Provincial, por decirlo de alguna manera, porque la Federación aglutina otras áreas como industria, no solo comercio. Y el CAME, que tiene siete áreas, tiene comercio, tiene turismo, entonces aglutina todas las federaciones en el país. Es una institución que tiene 1.500 instituciones de primer grado, se le dice, porque es una institución de tercer grado. Es la que aglutina todo, por decirlo de alguna manera. Después está la Unión Industrial, la zona rural, pero la más grande, la que más instituciones pequeñas, las pymes, las tiene el CAME. Bueno, desde la CAME se ha estado sugiriendo, porque viene el Día de San Valentín, ¿no? Es el Día de los Enamorados, para sacarle más provecho al tema de las ventas en el comercio, trabajar con un tipo especial de promociones, ¿no? Cuéntenos de qué se trata. Claro, y bueno, dentro de esa área, yo he sido nombrado delegado por San Juan, de lo que es la parte de comercio, que todas las políticas comerciales que se hacen a nivel país, tiene que estar San Juan presente. Y después está la línea de centros comerciales de cielo abierto, que son centros comerciales que ya trabajan todos en conjunto, por ahí con el municipio, la provincia, y desarrollan acciones comerciales. Por lo general, para días festivos, Día de San Valentín, el comienzo de clase, el Día del Padre, el Día del Niño. Tratan de aprovechar ese día y de hacer una fuerte promoción para captar clientes, que no se vayan a otro centro comercial y se queden en la localidad. ¿Qué sería? ¿Cuál sería? Por decirte, la peatonal, entonces se juntan todos los comerciantes y se desarrolla una política, no es una peatonal. El problema es que acá en San Juan han funcionado, se hace la parte arquitectónica, que inclusive por ahí no se han hecho bien hechos, porque las últimas peatonales no están bien realizadas ni arquitectónicamente, y ahí se juntan todos los comerciantes con el municipio, o los comerciantes solos, no hace falta que sea con el municipio y la provincia, y hacen, dicen, mira, si vos venís a la peatonal, todos los cafés te regalamos una flor para el Día del Niño de Enamorados, o te sorteamos entre todos, que vengas después del Día del Niño de Enamorados, un día, un dos por uno. Eso es, juntarse para un evento determinado y desarrollar políticas a la vuelta del tiempo. Es como un shopping, un shopping cerrado, que vos vas ahí y ya el shopping te tiene toda la regla, vos aceptás todas las promociones, todo lo que hace, ya hay un licenciado en marketing, ponle patio alvear o hiperlibertad y hace acciones comerciales en conjunto. Cuando es abierto, es opcional, por eso tenés que desarrollarlo eso, traer un licenciado, empezar a decirle que juntarse todos, compiten. Acá no se ha hecho mucho, el que ha hecho es Rawson, que siempre hacía peatonal de Reyes, eventos temáticos, y capta gente, 25 de mayo lo está haciendo, pero muy esporádico, y por ahí, dependen por ahí del intendente de turno, que da un poco de apoyo, o por ahí no molesta, o sea, y deja de desarrollar. Nosotros se trabajó 7, 8 años en la otra intendencia, justo vino la pandemia y se dejó de trabajar. Las fuertes promociones que hacía Rawson, ¿por qué? ¿Por qué hacía Rawson? La gente se le va al centro. Va a un negocio, no encuentra, me tomo el colectivo y en 5 minutos estoy en el centro. Entonces, es muy dura la competencia. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Mira, si venís a comprar para Navidad Reyes, te regalamos una moto. Entonces ya, che, me quedo a comprar acá porque una vez se me gana una moto. Y después, nosotros lo íbamos complementando con, cuando entregábamos la moto, en vez de hacer lo virtual, que ahora se hace mucho virtual por el tema de la pandemia, y te hacíamos un show, traíamos artistas, un escenario, y bueno, se juntaban 10, 15 mil personas, que es las promociones que se hacían. Bueno, con el tema de la pandemia, te digo, se cortaba. Bueno, ahora, 25 de mayo, está haciendo un excelente trabajo, es Analia Herrera, la presidenta del centro comercial, han juntado para una promoción parecida a la que nosotros hacíamos en Rawson, Navidad, Año Nuevo y Reyes, una moto y 50 mil pesos en premio. Porque ahí se les va al centro o se les va a causete. Entonces ellos compiten, entonces la forma de retener el cliente es ofreciéndole algo más. Mira, vos si te quedas, te doy el mismo precio, no gastes colectivo, no perdás tiempo, y encima, a fin de mes te regalo 10 mil pesos, así. Entonces son formas, promociones, que es lo que vamos viendo, y tenés vos mil promociones. Nosotros, en otras de las promociones que se hizo acá, es Rawson Colegial, se juntaron todos los involucrados con el tema de la escuela en promocionar productos. Bueno, mirá, acá tenemos librería, porque eso en distintos centros comerciales se estudia. Mirá, nosotros tenemos más falencia en la parte gastronómica, ponerle el chauzo, porque es mi cámara de base, lo pongo de ejemplo. En lo que es librería, todo eso, la gente va al centro, tiene la costumbre, tiene un montón de librería, tiene un montón de casas de indumentaria, tiene montones de mochila, indumentaria, calzado, que es más barato, pero si no lo promocionas, no lo decís, y la gente no lo sabe. ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno, esto es para los centros comerciales, pero cualquier empresa lo puede bajar de la cámara del CAME, después ya vamos a tener una cámara de CAME San Juan, y hay cómo cementar un negocio, cómo lo tenés que ambientar, cómo tenés que hacer la promoción 10 días antes de empezar, no poner un día antes, día lo enamorado, vení mañana 20%. No, es una salida, ese día que la pareja lo planea, salir, vamos a ir a tal lado a comer, vamos a ir a tal lado a bailar, a un hotel de alojamiento, pues también entran las promociones. Se hace muy poca promoción acá en San Juan, publicitaria, no la tanda, estamos en el canal, venía a comprar acá, no, promocionar. Ahora, con el tema de las redes sociales, los comercios, pueden, nosotros, mi función va a ser que todo un centro comercial haga esa promoción, los involucraron en el tema, en el tema del día de los enamorados, vos tenés confiterías, gastronómicos, regalerías, son algunos rubros, hay otros rubros que ese día no le mueve el amperímetro, no se va a adherir una promoción, pero tenés que ir haciéndolo temático. Capital, creo que se está por sumar a esta promoción, la va a adaptar, por supuesto, a sus tipos de comercio. Rivadavia sería otro lugar lindo que podría hacerla, por lo que tiene grandes confiterías, porque eso se hace con una salida, la gente sale a comer, entonces vos vas a un restaurante, vas con tu novia por ahí nomás, y vas al restaurante siempre, que vos vas a comer, que te sentís bien. Ese día, el restaurante tiene que armar algo especial, ¿por qué? Porque para vos es especial, no es. Ah, totalmente. Entonces tiene que ambientarlo por ahí con flores, un cantor, un violinista, son pequeños detalles que no tienen un gran costo para el comercio, pero vos te sentís mejor porque te hace sentir bien ese día. Entonces, ¿eso qué hace? Fidelizar, que vos decís, che, vamos a volver, porque siempre nos atiene. Vos trate de ponerte unos videitos, Willy, para que vamos viendo cómo es la peatonal, porque quiero que hablemos de eso con Marcelo. Hoy en vacaciones se ve mucha gente en la peatonal, hay mucho movimiento en la peatonal, y estos son los momentos para aprovecharlo, para hacer este tipo de promociones, ¿no? Claro, vos tenés ahora la gente con temas que están tan caros las vacaciones, el tema del COVID, entonces se queda acá en San Juan, hace turismo interno, se escapa un fin de semana, y anda en San Juan, vos ves enero, febrero, son meses que están vacíos San Juan, vos lo ves lleno. Está lleno. Porque la gente no se ha ido de vacaciones. Una es un tema monetario que está muy caro, y otra, como vemos, es el tema del COVID. Entonces vos ahí, que estamos viendo ahí en la peatonal, vos la ambientás, entonces pones cartelería gráfica, y después las redes sociales también. Pero que vea, che, mirá, para el día de los enamorados te hacen el 30%. Se puede sumar, por ejemplo, que estamos viendo una zapatería, mirá, el día de los enamorados, que es un día que por ahí no va a vender o va a vender normal, mirá, si me compraste algún 20%, che, aprovecho ese día y compro. Todo eso lo tiene que desarrollar un centro comercial, porque vos tenés que ofrecerle, a ver, toda la cámara de capital, que está Darío Minos, tiene que decir, juntar negocios temáticos, que vos decís, che, vamos a hacer una oferta global. Porque ponele, yo estoy en Shouse, che, voy a comprar. ¿Y a dónde voy? Voy a Rivadavia, ¿a dónde salgo? Bueno, mirá, en capital van a traer un show, te van a hacer en las confiterías un descuento, te van a dar un dos por uno, o a los que vayan esa noche te regalamos para que vayas otro día a comer. Todo eso es lo que tiene que ir armando un centro comercial, como te digo, ambientándolo. ¿Qué es lo que creas con eso? Fidelización, que el cliente vuelva a tu comercio, otra vez porque tiene un trato especial, personalizado, y la gente vuelve al centro comercial y va y no se te escapa. Porque esos son días que la gente sale, digo, vamos a ver dónde hay algo distinto. Claro. Es una salida más emotiva, que se mueve más con las emociones. Entonces, toda la promoción que esté anterior la va a captar. ¿Y cómo les ha ido con la gesta de fin de año, por ejemplo? Que es cuando normalmente se vende mucho más. Después viene, entra enero, que tal vez es un poquito más flojo. Y bueno, por eso le apuntan a esto del 14 de Pablero. Claro. Todos los meses en las fiestas se trabajó bien. Veníamos de un invierno medio flojo. Con el tema de que hoy la gente sale menos. Ahora con el verano empezó a salir. Recordemos siempre que en diciembre está en medio aguinaldo y que ese dinero la gente directamente lo vuelca a consumo, gastronomía, indumentaria. Entonces, por eso es que se vende tanto. No es que la gente justo en diciembre dice que gastamos más. Tiene más dinero en el bolsillo. Se trabajó bien hasta Reyes. Después baja. Por eso vos tenés que ir haciendo todos los meses en tu centro comercial alguna promoción y en tu comercio. Ahora empiezan las liquidaciones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos por ahí en algunos departamentos? Se juntan 100 que están liquidando ya toda la temporada porque ya viene el tema de la escuela. Entonces tenés que recambiar a mercadería. Se juntan, se hace una promoción, se publicita en algún medio, en alguna radio, en algún diario. Poneche Rawson tiene 100 locales al 30%, 40% todo lo de verano. Vos, ¿qué haces? Captás la gente. En vez de ir al centro, arriba, se viene. Eso es lo que tenés que ir logrando con este tipo de promociones. Tenés mil promociones. Tenés el día de la cerveza que se junta en otro lado. O sea, vos lo ofrecés. Lo que pasa es que se tienen que juntar o un centro comercial o un conjunto de negocio. También lo puede ser alguna empresa o algún comercio, pero como sea Falabella. Falabella eran expertos en hacer promociones. Ellos decían, che, la siesta cuando estaba el tema del COVID, nosotros nos reuníamos mucho por ahí con Baitrosk y con La Capital y que no se vende. Y les mostraba las colas de Falabella. ¿Cómo que no se vende si está ahí? Claro, porque ellos te promocionaban, te hacían descuentos, te atendían. O sea, el comercio tiene que hacer un poco de marketing. Más principalmente el centro, que todos vemos que está caído, está acostumbrado a que vaya el colectivo, lo deje en la puerta, la gente compra y se va. O sea, siempre está servido, como decían. Ahora con esto que se ha ampliado el tema de Red Tulum, que se ha ampliado la zona comercial. O sea, vos tenés más distancia, tienes que caminar, como se camina en todas las capitales. Dos o tres cuadras tenés que caminar de las paradas del colectivo. Entonces ya tenés que hacer alguna promoción para traernos. Porque dice la gente, che, ya tengo que caminar, tengo que dejar el auto. Entonces te cuesta acceder. Y ahí es donde vos tenés que seducirlo al cliente para que venga. Porque la oferta es grande. Rawson ha crecido con sus promociones mucho. Chimba ahora que ha hecho un trabajo formidable, porque hay que reconocerle cuando hacen bien y cuando hacen mal. Entonces te ha iluminado, te da seguridad. Se empiezan a poner negocios en las zonas comerciales porque tenés mejor iluminación, tenés mejor seguridad. Rivadavia, todo lo que es las gastronómicas. Entonces vos tenés que estudiar tu mercado, segmentarlo. Bueno, Rivadavia que tenemos mucha gastronomía. Bueno, viene este día, es un día ideal para ellos. Pero ahí se tienen que juntar las casas de comercio. Uno lo puede obligar. Si ellos no hacen, tienen que aprovechar todas estas fechas para captar ese flujo extra de gente. No nos queda mucho tiempo, Marcelo. Es un tema que lo hablamos bastante. ¿Cómo ha repercutido la récula en el comercio en los distintos lugares? ¿Beneficia? ¿Por ahí en algunos lados no tanto? Y a los que estaban, donde estaban las paradas de colectivo acá en Capital, la Academia Mendoza, tenían kioscos por ahí que venían toda la parada de gente, les consumía eso, se ha perdido. En la Cámara Inmobiliaria de Mauricio Tirel, ellos están promocionando la Avenida Córdoba, que ahora pasan muchas líneas de colectivo, y para que se pongan negocios. Vos tenés negocios de cercanía, que son, como te decía, los mismos esos kioscos por ahí pueden alquilar ahí y venirse. Tenés una parada con 50, 60 personas, una calle que no andaba. Bueno, va a haber pro y contra, todavía es poco tiempo, lo que yo te quería decir antes que terminemos, el CAME tiene, como te decía, estas siete áreas, vamos a abrir una oficina en San Juan en estos días, que lo vamos a estar invitando, y bueno, como vamos a desarrollar esto de las promociones, los centros comerciales y los abiertos, después va a haber gente en economía regional, en turismo, y va a haber un encuentro en el área mía a fin de mes de los centros comerciales para capacitar dirigentes comerciales. Para esto que yo hago, cada centro comercial, dos o tres personas, para desarrollarlo, porque por ahí, nosotros en San Juan estamos muy incipientes en el tema promoción, estamos acostumbrados a que el cliente vaya, no, no tenés que captarlo, el cliente tiene opciones ahora por internet, puede comprar en otro lado. Tenés que ofrecerle algo más, un extra, tenés que promocionarlo, tenés que asociarte con... Toda esa es el área mía, y bueno, después, como te digo, está turismo, mujeres, son congresos que se van a hacer, cuyanos, se van a hacer en San Juan estos tres meses. ¿Cuándo va a ser la inauguración de la oficina? En la oficina en esta semana, la semana que viene, cuando la tengamos a punto, con todas las autoridades, así que ya la estamos anunciando, y bueno, agradecerle a Dinominosis, que es el secretario de Servicio del CAME, que nos han puesto en funciones la semana pasada, y bueno, Alfredo González, que vino a San Juan, después de 21 años, un presidente del CAME vino acá, y bueno, dio esta fuerte promoción, porque acá hay recursos, se va a hacer, como te digo, este encuentro de centros comerciales, como te digo, explicar el tema de las petonales, porque dice, che, ¿por qué no fracasan en San Juan? Bueno, porque están enfocadas de lo arquitectónico, y no de estos proyectos. Se gastó, para cerrarte ya, mil millones a precio actual, en las dos peatones, el Rawson y Capital, y no se gastó ni siquiera un millón en promocionar, en capacitar al comerciante, para que haga esto. Esto ya tendría que estar. Bueno, si lo vamos a hacer ahora desde la parte privada. La parte pública no avanza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando tengamos la oficina? Ir con los distintos intendentes, y bueno, tratando de ayudar, tenemos CAME Educativa, que tiene todo tipo de promociones para el comerciante, y tiene hasta posgrado, para que se especialice en distintas áreas, recursos humanos, marketing estratégico, comercio electrónico. Bueno, eso es gratis para el comerciante que esté asociado a la Cámara, y por ahí, con algunos municipios, hacerlo gratis para todos los comerciantes del departamento, por ahí, capacitaciones más económicas. Bueno, todo eso lo vamos a desarrollar, y las otras áreas del CAME, los otros delegados, que cada uno en su función, tiene finanzas, como te digo, tenés economías regionales, que todo lo que es chacarero, y tiene las nuevas tecnologías. Por eso, es muy grande el CAME, no se ha trabajado nunca en todas las áreas, ahora vamos a empezar a hacerlo en estos días. Arcelo, muchísimas gracias por venir y por contarnos todo esto de la actualidad de la Federación Económica y el rubro comercial en San Juan. Bueno, muchas gracias, te agradezco, ayer salió en el diario El Sonda la promoción de San Valentín, y bueno, agradecer porque esto necesitamos otra promoción de los distintos medios, y bueno, nos está muy agradecido al canal, al diario, que siempre están ayudando y colaborando para que se promocionen estas cosas. Y bueno, nos esperamos estos días en la inauguración. Ahí estaremos, gracias, Marcelo. Gracias. Marcelo Vargas, delegado de CAME en San Juan, aquí en el piso de Dario 35. Tenemos que ir a una pausa, se nos pasa volando el tiempo, ya se nos pasó otro bloque. Rápidamente, después de la pausa, volvemos con más información aquí en Dario 35.